Vamos a hablar con José Griseli, que es abogado especialista en locaciones, ley de alquileres. Sigue en el Senado, va y viene a diputados, no sé, ya parece un chiste, y no se soluciona. Doctor José Griseli, Néstor Sula, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Néstor, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, muy complicada esta ley de alquileres, ¿no es cierto? Decíamos hace un rato que hay gente que ha tenido que irse a casas de familiares y el que no los tiene está en situación de calle. O sea, la complicación del mercado inmobiliario ha llevado a gente a situación de calle, no ha podido pagar el alquiler y está viviendo en la calle. Esto es súper dramático, ¿no es cierto? Sí, es una realidad espantosa, pero un poco nos define cómo somos entre nosotros, porque yo recién estaba escuchando tu introducción, el tema, dijiste que alquilar es casi para millonarios. Y el precio hoy por hoy lo está poniendo, digamos, el mercado, cuando dicen el mercado, el mercado son personas de carne y hueso, ¿eh? O sea, que una persona pretenda cobrar 250.000 o 270.000 pesos por un dos ambiente, no tiene ninguna razón de ser, porque no lo vale, no lo vale. Yo entiendo que, por la situación que estamos pasando, la inercia inflacionaria, y a ver, vivo en la Argentina, sé de qué se trata, un departamento de dos ambiente no vale eso, y un tres ambiente no vale 330.000. No lo vale. Y están poniendo a la gente en situación de no poder pagar. ¿Por qué? Porque era su un aumento preventivo. Antes era la ley. Antes era la ley. Sí, bueno, sí, la ley es mala. Bueno, ¿y ahora qué es? La inflación. O sea, siempre hay una excusa para subir un escalón y justificar una actitud que es espantosa. O sea, digo, si vos te querés salvar con un departamento de un ambiente, y estás equivocado, el departamento de un ambiente es una renta, te ayuda. Y ahora ya, yo ya no justifico más esta cuestión de, viste, no, no es negocio. En dólares están en la rentabilidad que antes querían, un 6% le están sacando. En este momento. O sea que ahora no hay nada que justifique lo que están haciendo. A mí cuando me vienen a decir, no, el riesgo que yo corro. El riesgo que yo corro, no corre ningún riesgo. Riesgo de un tipo que compra una franquicia por 50.000 y 80.000 dólares, y tiene que pagar empleado, levantar una presión a todos los días, y lidiar con los precios. Acá al departamento le sacás una renta. No hay ningún riesgo, le sacás más o menos. Pues la renta la tenés. Ahora, doctor, usted bien dice el mercado. El mercado es un fantasma, nadie le dio la cara al mercado nunca. Pero hay alguien que inicia, que dispara esto, digamos. ¿Quién es el que dispara esto? Grandes empresas que tienen muchos departamentos, sector inmobiliario. ¿De dónde se dispara esto? ¿Se dispara de la situación general, de que aumenta la papa, aumenta el alquiler? Digamos, ¿cuál es el disparador de esto? Acá en la Argentina, gracias a Dios, no existe el multipropietario, el tipo que tiene sin edificios. No existe, no hay una persona que regule el mercado. No, no, no. Gracias a Dios, en lo que es... Es como la leche, digamos. En la leche hay tres que regulan el precio de la leche en la Argentina, o de los lácteos. Eso no existe en el mercado inmobiliario. No, no. Al menos lo que es en locaciones, no. No, no. No existe. No existe el gran consorcio con Alemania, gente que tiene 100 o 200 edificios y el Estado tuvo que ir a negociar. No, no. No es así. ¿Cuál es el disparador? Y el disparador es la persona que... A ver, Néstor, yo te voy a decir una pavada, pero es una obviedad. A ver. La persona que sale, que alquila, que pone una propiedad en alquiler, ¿sí? Tiene resuelto su problema habitacional. Tiene una propiedad para sí y otra para este profesional alquiler. El que quiera no tiene ninguna. Entonces, es consciente de lo que tiene en su poder. Por ejemplo, cuando no le gustó la ley, la sacó del mercado. Pues, ah, no me conviene. A ver, se empieza a correr cierto rumor de que la ley no es buena y que si yo, por los motivos que fuera. Y bueno, es como que se ponen de acuerdo y dicen, mirá, la verdad que no voy a correr el riesgo. Se corre la bola y sacan la propiedad del mercado. Así funciona. Así funciona. Desde la abuelita, que siempre la te ponen como, digamos, como una excusa para justificar algunas actitudes que tiene un departamento y se ayuda con la renta, hasta el tipo que tiene tres o cuatro. Pero, es así. No se le puede... Ahora, esto, lo que yo le digo es, esto se arregla siendo un trato privado entre partes. Escondidos en una esquina, encerrados en una oficina, mirá, ¿quién los descubre? ¿Quién los encuentra? Si quieren no cumplir la ley, no la cumplen. O sea, ¿esto lo arregla una ley, digamos? Si yo me pongo de acuerdo con el inquilino, le arranco la cabeza o le cobro barato, digamos, ¿la ley qué me dice? ¿Esto lo arregla una ley? No, no, no. Viste en el clavo, vos no vas a solucionar un problema habitacional con una ley de alquileres. Lo que podés hacer con una ley de alquileres es ser más elástico, que el mercado no sea tan duro, que se ofreza más unidades en alquiler. Pero el problema habitacional lo vas a seguir teniendo. Y el problema inflacionario lo vas a seguir teniendo también. Bien, digo, lo que podés hacer es mejorar las condiciones para que la gente tenga seguridad jurídica, para que no se sienta desprotegida y salgan a alquilar, y haya más unidades ofrecidas a alquileres. Pero nosotros tenemos un problema que ya viene de muchos años, en el que no convive la compra-venta con la locación inmobiliaria. Entonces vos tenés hoy por hoy, solamente para acceder a la vivienda, tenés la locación. Y la compra-venta es prácticamente residual. Por ejemplo, el micro de Macrocentro. Después de la pandemia, yo que a veces lo camino, lo recorro, quedó semi-vacío. Está a la mitad. Hay un montón de oficinas que se pueden reconvertir en vivienda, que está vacío, desocupado, ocioso, digamos, que podrían volcar rápidamente el mercado inmobiliario, y de alquileres hacia otro lado. Digamos, hacer crecer la oferta para que bajen los precios. Más oferta, menos precios. Existen proyectos en ese sentido, y lo veo muy bien. Hay mucha propiedad vacía, mucha propiedad ociosa. Lo que yo digo, de lo que ya está construido, se podría crear un régimen para incentivar, a que los propietarios pongan su propiedad en alquiler. Digo, voy primero por el lado de, vamos a incentivarlos. Un régimen que tenga beneficios fiscales, si sí y solo si, durante un término de 10 años, ofrecen sus unidades en alquiler. Me parece que ese sería el camino, el sendero. Si no lo hacen, y mirá, acá en la Argentina siempre se legisla por vía de consecuencia. Vos, vuelvo sobre esto, en tu introducción dijiste que hay gente en la calle. Bueno, cuando haya más gente en la calle, acá van a legisla por vía de consecuencia, y cuál va a ser la gran idea que van a tener, es el impuesto de la vivienda ociosa. Entonces, va a haber algunas jurisdicciones, como Capital Federal o la que sea, que van a disponer del impuesto de la vivienda ociosa. Y ahí los propietarios van a poner el quito en el cielo. Entonces, me parece que hay que anticiparse, digamos, a la medida antipática, y hacer algo un poquito más inteligente. Yo probaría primero con lo otro, antes de esto. Lo digo en relación a lo que es la vivienda ociosa, porque unidades, digamos, vos caminas a Buenos Aires, y ves que se levantan edificios, se levantan edificios, y tenés algunos sectores, algunos barrios, como dijiste vos, en este caso el microcentro, que han quedado semivacíos. Bueno, hay que aprovechar todo eso. Si no hay un mercado para la venta, bueno, que haya un mercado, aunque sea transitoriamente, hasta que se acomode todo para la locación, y que se aprovechen esas unidades. Ese sería el camino. Pero bueno, acá no se quiere, digamos, nadie quiere tomar una medida de este calibre. Está bien. Bueno, doctor José Griselli, abogado, especialista en locaciones, muchísimas gracias, que tenga un lindo fin de semana, muchas gracias. Igualmente, Néstor, gracias por llamarme. Que siga muy bien, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.